Al arquero de Colón, cada una buena respuesta. Allí la pelota que viene para el bichi, 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 bichi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Color 1! Con un solo delantero durante todo el partido. Ahí lo buscan. La potencia de fuertes, que se saca al defensor muy bien, que acomoda para su otra pierna. Ahí está, cambió. y le pega de derecha provocando este gol otra vez pelotazo del jugador Ferreiro Funes Mori Funes Mori allí viene Pavone Funes Mori Caruso gol Caruso gol Caruso gol gol derribe a los 37 minutos empata Leandro Rubén Caruso y ahora el partido está uno a uno la tocaron los tres delanteros los tres hombres con que Juan José López salió a buscar salió a buscar salió a buscar el partido Funes Mori es el que arranca Pavone es el que llega se acerca Funes Mori y la pelota es para Caruso que llega sobre la maniobra de su compañero los tres delanteros tocaron